Ahí pueden ver un mortero espectacular y una cocina que acá Nacho de la Cava nos va a contar que tiene determinadas características, no es cualquier cocina. No, 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 no es la que tenemos, la convencional que tenemos en nuestras casas, sino que esta cocina tiene, posee cinco hornallas y tres hornos, ¿no?, en su interior. Que se van, no es, el gas natural, por ejemplo, no existía ni en garrafas, sino que todo se alimentaba a la leña. Bien, pero hoy no la vamos a usar. Por cuestiones, tampoco, viste, de historias. ¿Qué vamos a comer? Bueno, el plato que elegimos para el día de hoy es la carbonada, que es un plato típico de esta época, de 1870, que acostumbraban a comer el general Urquiza. Sí. Aprovecho para decir que en su momento cuando Sarmiento viene a visitarlo, fue uno de los platos con los que lo agasajó. Bien, o sea que acá comió Sarmiento, carbonada y ahora me toca humildemente a mí. Exactamente. ¿Vamos a arrancar? Arrancamos, arrancamos. Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo? Ariel va a poner un poquito de aceite y yo voy a ir con el procedimiento. Vamos a ir sellando rápidamente la carne en cubos y la cebolla en cubos, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí Nacho va cortando la cebollita. Exactamente. Este plato, la verdad que, más allá de que era un plato típico, siempre lo usaban de entrada. Sí. Hay que hacer hincapié de que se comían terribles, terribles asados con cuero en esa época. ¿Qué pasó con eso? Era de lo mejor. ¿Y por qué hoy no? Hoy, por cuestiones de que se mojó la leña, no pude, tuve que hacer la carbonada. Se dan cuenta, se dan cuenta lo que es, este es un sacerdocio. Bien, vamos poniendo la cebollita. Vamos poniendo la cebollita. Eso es música para los oídos de los cojones, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, ahí va. Excelente. Muy bien. Perfecto, ahí va la cebollita. ¿Cómo va, Ariel? ¿Cómo va eso? Excelente, viene bien. Si hace ese ruido es bueno. Bien, hace ese ruido es bueno. Signo de que va todo perfecto. Ahora, ¿qué carne? La carne, para estos tipos de preparaciones, no vale la pena sacrificar lo que era un lomo de lomo, carnes de primera. Aparte era para mí también, que no lo dice él, pero lo digo yo. No, 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 en serio, para lo que es preparaciones con larga cocción. Claro, más guiso. Exactamente, se usaban comida, cortes, si bien tenían grasa, pero al tener tanta, largo cocción, queda tierno. El calor despide el colágeno y queda una carne bastante tierna. Bien, ¿cómo seguimos? Vamos con el extracto de tomate. Bien. Lo ponemos. Que en la época me imagino todo natural. Exactamente, todo natural. Hoy también por cuestiones de tiempo. Exactamente. Un poquito de caldo, que también, bueno, estos caldos, se hacían caldos fondos con larga cocción. Hoy también estamos poniendo algo de época, que de hoy quiero decir que es algo en polvo, pero bueno, se hacían fondos con verduras. Imagino un típico plato de invierno. Esto es un plato de invierno. Sí, no sé si invierno, en esa época también, era un menú, agua, vamos a poner un poquito de agua. Un poquito de agua. Diego, Diego. Sí. Acá estábamos preguntando, no, preguntando, no, quise decir, sí, se cocina en esas ollas de hierro esto. Porque lo que estoy viendo es otra cosa, ¿o sí? Sí, 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 se cocinaban en esas ollas de hierro que tenemos acá, podemos ver, una de muestra. Pero bueno, sí, también necesitas más espacios, llevan mucho más tiempo de calor. Pero sí, en esta época había o de barro o de hierro, se hacía todo en esos tipos de ollas. Necesitamos un mosquitero también, porque está difícil el tema. Bien, vamos a seguir, tenemos, pusimos la carne con la cebolla salteadita, el caldo, dejamos un fuego bastante fuerte y vamos por... Dale gas, nunca se dijo en la televisión. Vamos en cubo, ¿no? Sí. Lo ves papas en cubo. Muy bien. Este es el cuchillo que le había gustado a Carla, no sé si. Acá Nacho quiere mandar algún mensaje a Carla, todavía los conserva con cariño el cuchillo, quiere que yo se los lleve. Eh, uy, bueno, tendría que ver, porque me salió... Estamos muy cubazos. No se dio para Carla, maestro, dale. Bueno, dale, después ya arreglamos. Seguimos con la batata también en cubos. Sí. Tratemos de que los cortes sean todos parejos por el tema de la cocción, ¿no? Sí. Bueno, si tratemos, te referís a vos, ¿no? Exactamente. Yo de esos. Y tenemos la calabaza también, que le vamos a poner unos cubitos de calabaza. Perfecto. Y metemos todos a la olla mágica. ¿Todos se ponen al mismo momento o hay diferentes cocciones? No, no, esto básicamente son productos que van todos. Se trata de, se trata de, tampoco de pasarlos de cocción. Buen color veo ya, ¿eh? O sea, va tomando, va tomando colorcita. Diego, el cuchillo ese que estamos viendo que dicen que le gustó a Carla. Sí. Es un cuchillo normal, de acá se ve blanco. ¿Es de acero? Es el de cerámica. Ah, es de cerámica. 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 ¿Y cuál es la diferencia? Cerámica, cerámica. La diferencia, bueno, nunca se te desafila. Para cortar lo que son hortalizas, digamos, lechuga, albahaca, además, no te lo oxida. Claro. Hay que cuidar mucho también eso. Y se rompe, ¿no? Orejones. Si es de cerámica. Orejones, sí, se cae y se hace pomada. Vamos a tratar de que no. Hay que cuidarlo y que es para cuidados. Cuidémoslo, bien. Orejones previamente, orejones de durazno previamente hidratados en agua. Aprovecho... O sea, te vamos una, si querés, un plato agridulce en un punto. Sí, 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 sí. Se comía también, en esas épocas, se comía agridulce. Acá lo podemos demostrar. Los orejones eran, propiamente dicho, de la época, ¿no? Se los fabricaba en la misma quinta. Tenían 28.000 ejemplares de árboles, de frutas, ¿no? Tenían durazneros, naranjos, higueros, higueras. Pongo. Vamos. No nos dormamos porque... Vamos, no nos dormamos, vamos. Y, Dieguito, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿De dónde hay registros y documentos de esas recetas? ¿Están escritas en algún lado? ¿Cómo se transmiten? Porque estamos hablando de 1800 y pico. Ah, ese es un tema, sí, ese es un tema escabroso al que nos llevamos. Ah, mirá. Porque yo tengo entendido, sí, yo tengo entendido que este plato es oriundo de Bélgica. Exactamente. Dicen que es de Bélgica, también dicen que es español. Depende para el lado y el que te lo cuente, ¿no? El que lo quiera defender, pero... Vamos a decir que es belga. Sí, pero de todas maneras es un típico plato criollo este. Fue adoptado, ¿sí? Sí, señor, sí, señor. Vamos a... Tenemos, cortamos... Tenemos el choclo, previamente hervido, ¿no? Este, lo cortamos en disco a la olla mágica. Exactamente. Muy bien, ¿eh? Un poquito de pimentón. Eso es ají molido, me parece. Así que no abuse, no abuse el pimentón. El pimentón es otra cosa. No encontré, no encontré ají... A mí no que cocino, ¿eh? A mí tampoco me vas a engañar. O sea, malo, Diego, o sea, malo. Y un poquito de sal gruesa. Bien. No nos pasemos tanto porque... Perfecto. Acordémonos, ¿no? Que es una cocción extensa, ¿no? Se tapa normalmente. ¿Cuántas horas? Y no, 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 no. Lleva 20 minutos previos para lo que es el... Antes de poner los que las verduras y después llega 20 minutos posteriores para terminarlo. O sea que es 40... 50 minutos aproximadamente. Perfecto. Y pizca de azúcar. Ajá. Pizca de azúcar. No nos olvidemos. Para quitarle la acidez, me imagino. Exactamente. Y vamos con último. El último pitado del día. Un tomatito. Un tomatito. Ahí va. Muy lindo tomate, ¿eh? ¿Este de acá? Este es de acá de huerta. Todo es de acá de la huerta. Muy lindo tomatito, ¿eh? Sí. Mirá. Cubeteamos perfecto. Mirá, Nico, mirá qué lindo. Divino. Hermoso. Excelente, excelente. Bueno, vamos a cubetear el tomatito por último. Así se lo ponemos. Diego, te veo ahí muy respetuoso de la comida. ¿No vas a meter la mano como Hugo? ¿No vas a probar a degustar ese guiso? No, no, no. ¿Cómo que no? No, bueno, puede ser que deguste, pero soy muy respetuoso del trabajo del colega. Yo cocino diariamente. Sé lo que es. Muchas manos en un plato. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Nos vemos con hambre y flaquito. Diego. Tranquilo, hay que dejarlo trabajar. Sí. Yo quiero hacer una pregunta ahí, porque el señor yo sé que es actor también. Acá me están saludando, un invitado. El señor es actor. Entre plato y plato, entre cocina y cocina, ¿está con alguna obra, con algo por allá, por Entre Ríos? Estábamos con una obra acá en el local, que ya finalizó, se llamaba Verona. Estábamos haciendo el personaje de Goyo. Bueno, pero bien, bien. Ahora el momento actoral. No me dijo nada a mí, ¿eh? Esto se la guardó. Esto se la guardó. Aprovecho a mandarle un beso grande a Marina, a tu mamá que... Mirá. Ah, ¿se conocen? Con Marina. Marina es mi representante. Ah, bueno, algo más, muchachos. Había toda una relación. La adoro. Estaba muy armado todo esto. Había un vínculo. Perfecto, perfecto. Bueno, ya que hay un vínculo, no me mandas algo para comer. Después nos hablamos, hablamos, si querés, de teatro y demás. No nos colguemos, coleguitos. No, bien. Y no me dejen afuera, si van a arreglar algo bien. Bueno, seguimos. Esto va marchando, ¿no? Va marchando. Va marchando. Si no me sigas marchando, yo te creo. ¿Vos cocinas vos? Va de 10, va de 10. Va de 10, perfecto. Yo diría, mientras esto se hace, ¿puedo mostrar el plato terminado? Porque esto, obviamente, ya dijimos, más o menos 40 minutos. 40 minutitos, ok. Bueno, vamos a probar rápidamente. Vamos a probar ahí el plato terminado. Terminado. Acá está, esto termina así. Se acostumbraba a servirse en la calabaza caladita. Mirá que bien. Con un poquito de perejil. Acá se ven todos los productos, ¿no? Sí. Como está todo cocido. La calabaza es fundamental de que esté cocida. Está cocido. Está cocido. También se va a raspar lo que está. Está cocido. Exactamente. Está cocido. ¿Voy yo? Vamos, vamos. Bueno, esto es más o menos así, ¿eh? Entréle su colega. Ok, está bien. Está bien. ¿No te gustó? ¿Qué pasó? Me gustó, me gustó. No le gustó. No le gustó. ¿Por qué no le gustó? Bien, bien, bien. Les debo luz, les debo luz porque no soy jugo. Claro. Pero tenemos un postre. Tenemos un postre. Tenemos un postre. Que también es típico, típico de la época. Sin ir más lejos, era el postre que anhelaba, ¿no? El postre que deseaba el general Urquiza. ¿Qué es este que tenemos acá? ¿Qué tiene? Esto se llama la famosa yema quemada que era, bueno, básicamente es a preparaciones de yemas y huevos. Atención que yema y no llama, señora, no salga a quemar ninguna llama. Lo único que te quiero anticipar, Diego, es que acá está el director esperando con la sirena para que pruebes y puedan hacer una sirena. Te pido, por favor, que esta vez se hagas una degustación y un festejo a la de Cuco. Dale, dale. Entrele con ganas, otalezco. Ahí va. Ahí va. Esto es buenísimo para el colesterol. Un abrazo a la dieta. Un abrazo a la dietista. ¿Cuántos huevos lleva eso? Mil. No. Es medio plan, está bueno. Yo te digo, le agrego el teleche y va, ¿o no? Urquiza, ¿dormiste ahí? Sí. Le faltó el teleche, Urquiza. Le faltó el teleche, Urquiza. Bien. Buenísimo, realmente, te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Muy rico, de verdad, esto. Esto me gustó más que el otro, lo tengo que decir. Bien, porque yo no le voy a mentir a la gente que está del otro lado. Igual fue genial. Casi que pudo todo. Bien. Muchas gracias, Diego. ¿Te parece que cogemos una copita? Vamos, sí. Mientras ustedes se van, nosotros acá brindamos porque vio que hay que bajar con algo esto. Y después nos vemos y seguimos hablando más de Urquiza y lo que le gustaba y lo que no le gustaba.